Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura Matemática Discreta 1. Es una asignatura transversal, de carácter obligatorio, para las escuelas académico-profesionales de ciencias de la computación e ingeniería de sistemas e informática, que se ubica en el primer periodo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar la competencia transversal de solución de problemas de ingeniería, en el nivel 1. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, teoría de números, sistemas numéricos de codificación, lógica matemática y binaria, álgebra booleana, circuitos combinatorios, lógica cuantificacional, teoría de conjuntos, funciones, relaciones, inducción matemática, recursividad, análisis combinatorio y estructuras alfabraicas. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de utilizar estructuras discretas elementales, formalismos lógicos y matemáticos para la formulación y resolución de problemas de ciencias de la computación e ingeniería de sistemas e informática. Te damos la bienvenida una vez más al curso Matemática Discreta 1 y a la Universidad Continental. Gracias por ver el video.